¿O tenemos? Sí, vamos a aprovechar esto. Primero, Joel Sandino está allí en la costanera, militares en el trabajo de limpieza del lecho del río. Adelante, Joel, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días a todo el equipo y a la hermosa teleaudiencia de la mañana de cada día. Y bueno, ya rastrillo en mano, junto con la bolsa de basura, comienza el trabajo de limpieza aquí en la zona de la costanera de Asunción. Pero no solamente aquí en este punto turístico bastante fuerte de nuestra capital y muy importante, por sobre todo, sino también por toda la ribera del río Paraguay, este cauce tan importante y principal que tenemos en nuestro país. Las Fuerzas Armadas empiezan este trabajo de limpieza. ¿Cómo está, señor Coronel Víctor de Milleta? Un gusto saludarlo. Gracias, Joel. Un gusto saludarte también a ti y a todos tus compañeros ahí en estudio por intermedio de este prestigioso medio de comunicación también a toda la ciudadanía que está observando las imágenes del Sistema Nacional de Televisión. Y es así, el señor presidente de la República, a través de una directiva, dispuso que elementos, miembros de las Fuerzas Armadas, participen en las tareas de mejoramiento y de limpieza de los cauces hídricos aquí en la Bahía de Asunción, en la ribera del río Paraguay, en diferentes puntos. Iniciamos las tareas del día de hoy con 300 efectivos aproximadamente. Ellos son componentes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Comando Logístico y también la Dirección General de Reserva y Movilización a través de la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas. Un gran despliegue, coronel, en una zona que necesita verdaderamente. Llega el señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en estos momentos para recibirlos. Vamos a saludar al señor presidente, tenemos la primicia, la primicia. Qué coincidencia, ¿no? No hay con el señor presidente. ¿Qué coincidencia? Yo nomás que estábamos en vivo y en directo y bajo el presidente. El Comando de Comando de Estado, el director de Comunicación Social de la Fuerza Unitaria, se presenta. Bien ustedes, señor presidente. Tenemos 300 efectivos que están trabajando y tenemos también equipos. ¿Presente? ¿Presente? Ahí está, vengan a su. ¿Presente? Tenemos equipo del Comando de Ingeniería también que está trabajando, señor presidente. Equipo del Comando de Ingeniería que están apoyando las tareas. En este momento ya se desplazaron también parte de estos efectivos para realizar el trabajo en otros puntos de la ribera del río Paraguay, como ser San Antonio, la Boca de la Bahía de Asunción. De esta manera entonces el coronel Víctor Rurga Pilleta se presenta ante el presidente Mario Abdo Benítez, quien sorpresivamente bajó a bordo de su helicóptero. Vamos a escucharlo. Se presenta con 270 personales en las Fuerzas Armadas para la amiga. Adiós, señor presidente. Coronel, diplomado de Comando de Estado Mayor, como director general de Asuntos y del Comando de las Fuerzas Armadas. Bueno, un poco de lo que pasa entonces ahí en la costanera de Asunciones y ya volvemos con Joel Sandino también. Bueno, importante que se haga la limpieza, ¿verdad? Y que todos podamos ayudar como voluntarios también, porque eso se puede hacer, ¿verdad? Tengo que enviar un saludo a mi gente de Piquetecue, zona ribereña también, y un grupo de personas, pobladores, se unió también y estaban procediendo a la limpieza de la playa, que por cierto es muy linda la zona de Piquetecue. Y está también la gente muy preocupada, gente que vive o va o tiene su casa en la zona de San Bernardino de Oreguá, encima del lado de Pacaraí. También hay mucha preocupación al respecto y como que no hay, dicen ellos, una acción por parte de las autoridades competentes al respecto. Pero no solamente hay que colectar la basura aquí, hay que, digamos, esa maleza hay que eliminar también. Y no hay que tirar más la basura en cualquier parte. Deja de tirar basura. Bueno, a ver. ¿Dónde está el basurero?